El sistema de educación general en la provincia de Guantánamo se afianza en los territorios comprendidos en el plan turquino. Ese logro de la revolución toma fortaleza al introducir las nuevas tecnologías de la informatización para el aprendizaje en el proceso docente educativo en las montañas. Como es una prioridad en nuestro territorio la distribución de los productos de Cinesoft y audiovisuales, a partir de que desde la Dirección General de Educación Municipal se establece un centro de descarga principal que distribuye a los seis consejos populares. Y en estos tenemos identificados entre uno y tres centros de sede que también descargan a su vez de la plataforma del FTP provincial estos productos y a su vez distribuyen a cada uno de los centros hasta llegar a cada una de las escuelas intrincadas que tenemos en nuestro territorio a través de soportes digitales, memorias, discos, soportes externos. El Oriental Territorio y el Aterano tienen en ejecución varios proyectos de desarrollo local en el sector de la educación. Los mismos benefician a miles de habitantes de las serranías como parte de la atención a las zonas rurales a través del trabajo comunitario integrado. Mejía Sosorio, Canal Cubano de Noticias.